¡Hey! ¿Qué hay de nuevo viejo? Si te gustan las tontas caricaturas de antaño y los personajes clásicos, entonces no hay duda que los Looney Tunes son lo tuyo. Y en definitiva, uno de los nuestros. Hola, soy Yuli con Atomo Network. Es hora de cazar algunos datos del conejo con nuestros 107 datos de los Looney Tunes. ¡Comencemos! Número 1. Los Looney Tunes fueron creados en 1930 cuando el productor Lion Lassinger se asoció con los artistas de Disney Hugh Harnham y Rodolf Eissing, quien había creado recientemente su propio estudio de animación. Varios de sus propios dibujos serían muy similares a su trabajo para Disney. Número 2. El cortopiloto del dúo Bosco de Fucking Kid es sobre todos el primero en incluir discursos sincronizados, sin estilo Disney. Lassinger estuvo tan sorprendido que cerró el trato con los jóvenes animadores. Número 3. Lassinger, quien no era animador, presentó su idea para la película de caricatura directamente a Jack Warner. Warner inmediatamente estuvo de acuerdo con la propuesta de contrato de Lassinger. Después de ver 7 minutos de su corto animado, el trato ayudaría a llevarlos a la era dorada de la animación, lo cual ocurrió desde finales de los 20 hasta finales de los 60. Número 4. El estudio Harmonizing fue esencialmente subcontratado para llevar la animación para Schlesinger, pero después los cortos de caricatura serían a menudo producciones de colaboración completa. Número 5. El primer capítulo de los Looney Tunes, Sinking in the Bath Thuff, fue lanzado en abril de 1930. Este corto de 8 minutos incluía a Bosco y a su novia Honey, cantando y bailando canciones populares del día. Número 6. Sinking in the Bath Thuff no lucía mucho como los cortos clásicos donde aparecían Bugs, Lucas y Porky. Era blanco y negro, con poco diálogo y casi sin historia. Sin embargo, el corto sí terminaba con Bosco diciendo la típica línea de los Looney Tunes. ¡Eso es todo, amigos! Número 7. Todos los cortos originales de los Looney Tunes incluían a Bosco y a sus amigos. Harmon y Icing crearon un corto animado basados en ellos cada mes. Después de un año de producción, Schlesinger comenzó la producción de otra serie llamada Fantasías Animadas de Ayer y Hoy. Número 8. Fantasías Animadas de Ayer y Hoy fue creada para mostrar las canciones del enorme catálogo de Warner Bros. El primer capítulo de la serie fue Lady Player Mandolin, introduciendo a Foxy y a Roxy, dos zorros que tenían una similitud a Mickey y Minnie Mouse de Disney, bastante considerables. Número 9. Los títulos Looney Tunes y Fantasías Animadas de Ayer y Hoy eran parodias de la caricatura Silly Symphonies de Disney. Las tres series fueron originalmente basadas en la idea de combinar música con animación. Número 10. Desde su creación en 1931, cada corto de Fantasías Animadas intentaba mostrar un título del catálogo de la Warner Bros. El título de cada estreno sería el de la canción que usaría en el corto. Fantasías Animadas era diferente de los Looney Tunes, ya que no mostraba los mismos personajes recurrentes. Sin embargo, la diferencia entre las series eventualmente desaparecería. Número 11. Problemas financieros causaron que Harmon y Icing se separaran de Schlesinger en 1933. Para ese momento, el estudio había creado 39 Looney Tunes y 27 fantasías animadas. Llevarían consigo al popular personaje bosco con ellos a MGM. Número 12. Después de la partida de Harmon y Icing, Schlesinger formó su propio estudio de animación para Warner Bros. en Hollywood. Lion Lessinger Production. Número 13. Mientras Lion Lessinger Production intentaba encontrar el éxito, el estudio hizo contrataciones importantes. Ben Bugs Hardaway, Fred Tex Everdey y Chuck Jones, quienes serían considerados como animadores legendarios. Número 14. El estilo, humor y calidad de la animación en una caricatura de Warner Bros. variaba bastante dependiendo de qué director y equipo llevara la producción. Inclusive la apariencia y el comportamiento de los personajes famosos podía cambiar de capítulo a capítulo. Esto era cierto en especial cuando los nuevos personajes eran desarrollados para sus primeras apariciones. Número 15. Tex Everdey fue el primer director destacado de la Warner Bros., mientras que muchos de los otros animadores se enfocaron más en el realismo del estilo Disney. Everdey comenzó a usar historias que contradecían la realidad. Inclusive aceleró el ritmo de muchas caricaturas. Número 16. Everdey estaba tan enfocado en los chistes que a menudo sus bromas llegaban a expensas de la animación. En los estudios de la Warner Bros., Avery tenía una reputación por estar más interesado en las bromas que en la calidad de trabajo de arte. Número 17. Durante este tiempo, las caricaturas de la Warner Bros. eran a menudo producciones apresuradas con bajo presupuesto. Los animadores tomarían de 4 a 5 semanas para completar los cortos, mientras que en Disney, los directores tomarían alrededor del doble del tiempo en cada lanzamiento. Número 18. Inclusive estaban trabajando en nuevas cosas. La primera caricatura de la Warner Bros. filmada a color fue en 1934, Honeymoon Hotel. Este lanzamiento de fantasías animadas que era sobre una pareja de insectos yendo de luna de miel. Utilizaban el nuevo proceso de dos colores, Cinecolor. Número 19. A partir de 1936, las dos caricaturas de fantasías animadas serían hechas a color. Los lanzamientos de los Looney Tunes permanecerían en blanco y negro hasta 1942. Número 20. El animador de Warner Bros. Bob Clampett dijo que en 1930, los Looney Tunes en blanco y negro eran vistos solo como una subserie de fantasías animadas que era a color. Decía que los ejecutivos de Warner mirarían a las series viejas. Número 21. Desde que la Warner Bros. perdió sus derechos de Bosco, Slazinger estaba desesperado por encontrar una nueva estrella para los Looney Tunes. Tom Palmer creó a Buddy para llenar el vacío en 1933. A diferencia de la mayoría de los personajes iniciales del estudio, que eran animales antropomórficos, Buddy era un chico humano animado. Pero Buddy no fue la gran cosa. Número 22. Entonces, Slazinger y Warner Bros. finalmente obtuvo su primera estrella auténtica en 1935, cuando Porky oficialmente debutó en I Haven't Got a Hat. Este corto fue escrito para introducir varios personajes nuevos, incluyendo al gato Beans, Little Kitty y los gemelos Ham y X. Número 23. El Porky original lucía muy diferente a sus versiones más recientes. Era un niño mucho más grande y usaba un suéter verde. Sin embargo, aún tenía la imagen de hombre, que tiempo después ayudaría a hacerlo un ícono. Número 24. El nombre Porky fue inspirado por dos niños que el animador Fritz Freeland conoció cuando crecía en Kansas City. Freeland combinó sus apodos de la infancia, Porky y Peggy, para crear el nombre del famoso Toon. Número 25. La voz de Porky fue hecha originalmente por el actor Joe Dogerity. Mientras que muchos de los otros personajes de 1930 hablaban con una voz aguda, Dogerity utilizó su tartamudez original para dar a Porky su icónica voz. Número 26. El genuino impedimento del habla de Dogerity eventualmente hizo las secciones de grabación muy difíciles. La voz de Porky pronto pasaría a ser hecha por Mel Blanc, quien después pasaría a ser una de las voces más famosas en los personajes de la Warner Bros. Número 27. Antes de que Blanc fuera contratado, la mayoría de las voces de los personajes de los Looney Tunes eran hechas por locutores de radio y actores de la cartera de Warner. Blanc era más un actor que podía cambiar su voz en varios modos de expresión. Esto le ayudó a obtener su apodo El Hombre de las Mil Voces. Número 28. En 1937, Robert's Revival fue el primer capítulo en incluir la icónica despedida de Porky. Eso es todo, eso es todo, amigos. Número 29. Una vez que Porky fue identificado como una estrella, aparecería en todos los capítulos de los Looney Tunes. Esto sería así hasta la segunda mitad de la década de los 30, cuando el pato Lucas se volvió popular. Número 30. En 1937, incluyó la aparición del pato Lucas. Para este punto, el personaje tenía que ser nombrado y tenía una voz aguda que después sería utilizada para la voz del pájaro loco. Número 31. Lucas tuvo su primera aparición como un personaje consolidado en En el corto, Lucas convence a Porky de renunciar a su estatus como el mejor personaje de Warner. El corto combina live action con animación e incluye un cameo de Leon Lassenger. Número 32. Chuck Jones decía que Lucas era un personaje tan honesto que dolía. Lucas podía ser loco y escurridizó de una manera que lo hacía diferente a la calidad de hombre de Porky. Número 33. La frase de Lucas, ¡Eres despreciable! fue introducida por Mel Blanc con un ceseo exagerado. Jones dijo que cuando escribió la frase, pensó que sería un diálogo bobo, no una frase famosa. Número 34. La pegajosa frase, ¡Por los bigotes de mi tía! fue escrita para el pato Lucas, quien la dice en el capítulo ¡Ain't that ducky! de 1945. La línea pasaría a ser más famosa como la frase icónica del gato silvestre. Ambos personajes eran conocidos por sus grandes bocas. Número 35. Al inicio de los 40, la Warner Bros. comenzó a hacer grandes esfuerzos para diferenciar la apariencia de su primo, el pato Donald. Los animadores se enfocaron especialmente en hacerlo lucir como un humano usando un traje de pato. Esto se alejaría mucho de sus primeras apariciones cuando era dibujado para parecer más como un pato real. Número 36. La versión inicial de Elmer Gruñón era llamado Cabeza de Huevo y apareció por primera vez en 1937 en un capítulo de fantasías animadas. En los siguientes tres años, la aparición del personaje y su personalidad mutaría lentamente a un cazador bufón. Número 37. Elmer era uno de los personajes más famosos al que no le daba voz Mel Blanc. En su lugar, la voz era hecha por el actor de radio Arthur Q. Bryan, quien le dio a Elmer la incapacidad vocal que le hacía cambiar la C por la W. Su pegajosa frase se volvió... Número 38. En 1940, Elmer sería emparejado con un conejo por primera vez, Elmer's Candy Camera. La primera versión inicial de Bugs Bunny, incluida en este corto, fue dibujada con un color albaricoque y con grandes manos y boca, y con una voz muy rural, después sustituida por sus clásicos acentos de New York. A pesar de las diferencias, este prototipo de Bugs también lograba sacar lo mejor de Elmer. Número 39. La versión clásica de Bugs Bunny debutaría en un corto dirigido por Tex Avery, A Wild Hair, mientras que enfrentaba a su némesis, Elmer Gruñón. Bugs diría... ¿Qué hay de nuevo, viejo? Por primera vez. Número 40. Bugs causó tal impresión que el estudio inmediatamente comenzó a cultivar al personaje como una de las estrellas potenciales. Esto pasó a pesar de la pobre evaluación de Avery hacia su propio corto, el cual dijo que contenía muy pocos chistes buenos. Número 41. El nombre Bugs vino del apodo del director Ben Bugs Hardaway. Un compañero animador fue asignado para crear un conejo para uno de los capítulos de Hardaway. Después de realizar en una hoja un modelo del personaje, los marcó como Bugs Bunny, el conejo de Bugs. Número 42. Antes Bugs Bunny tenía un nombre diferente, Conejo Feliz. Sí, nos suena igual. Algo bueno es que Mel Blanc sugirió que le cambiaran el nombre. Número 43. A diferencia de las otras caricaturas cómicas de la época, Bugs era conocido como un héroe. Chuck Jones notó que incluso Mickey Mouse podía triunfar aún a pesar de sus errores. Número 44. Cuando se creó la voz de Bugs, Mel Blanc fue el indicado para hacer el personaje un tipo rudo, así que decidió combinar dos de las voces más rudas que conocía, acento de Brooklyn y el del Bronx. Número 45. La entrada de Bugs Bunny comiendo una zanahoria era una parodia de Clark Gable en Sucedió Una Noche, quien también masticaba una zanahoria mientras hablaba. Número 46. No todos los clásicos de la Warner Bros. fueron festivales llenos de risa. Chistes tontos y animaciones brillantes. All Glory, un capítulo patriótico de 1939. Y Tom, Tom in Trouble, un cuento sobre un chico que casi se ahoga en 1940. Ambos estuvieron prácticamente libres de chistes. Número 47. Para inicios de 1940, Disney había encontrado el éxito con largometrajes de animación. A pesar de esto, Schlesinger rotundamente se negaba a las sugerencias del estudio para hacer una película animada. Simplemente no tenía el recurso de animadores para complacer con algo más largo que un corto de 8 minutos. Número 48. En 1943, Schlesinger ordenó que todos los capítulos de los Looney Tunes fueran a color. En esa época, también la vieja regla de evitar personajes recurrentes en los cortos de fantasías fue retirada. Número 49. El crítico de cine Leonard Maltin ha reconocido los cuarentas como la época del boom de las caricaturas de Warner Bros. Valoraba los capítulos de Tex Avery y Frank Tashley como una de las mejores y más graciosas caricaturas de la época. Número 50. Muchas de las cosas bobas que aparecían en las caricaturas de la Warner Bros. ocurrían también fuera de las oficinas del estudio. Bob Clampett dijo que él y el escritor Ernest G crearían historias mientras jugaban tenis de mesa en la noche. Número 51. Clampett comenzó su carrera como animador en Warner Bros. cuando tenía apenas 17 años. Como director del estudio, sería conocido por empujar los límites de la animación, escenas surreales y humor irreverente. Su capítulo Porky in Wacky Land, el cual fue incluido en el National Film Registry en el 2000, es a menudo considerado como uno de sus más desafiantes esfuerzos. Número 52. No era poco común que las caricaturas de la primera mitad del siglo XX incluyeran bromas o personajes ofensivos, basados en estereotipos étnicos. Para la mayor parte, Warner Bros. removería dichas partes ofensivas de los cortos para ser transmitidas en televisión. Estas serían conocidas como Censor Eleven. Número 53. Muchas caricaturas de Warner Bros. incluían humor mórbido, con escenas que incluían armas y suicidios. Por ejemplo, Bullet Bugs Bunny termina con Bugs Bunny y Sam Bigotes jugando a la ruleta rusa. Número 54. Un número de cortos de Warner Bros. de los 40 cayó en la fórmula de dos personajes. Estos capítulos pondrían solo dos personajes luchando uno contra el otro por ser el protagonista. Para los animadores, esas fórmulas hicieron la producción más fácil y eficiente. Número 55. El enemigo de Bugs, Sam Bigotes, hizo su primera aparición en el capítulo de 1945, Heart Trigger. El escritor Michael Maltese, que en parte basó al personaje en Fritz Freeland, quien dirigió el corto. Ambos, Sam y Fritz, eran bajitos, perlirrojos y usaban bigote. Número 56. El marciano Marvin fue creado porque Bugs Bunny necesitaba a un adversario quien era lo opuesto a Sam Bigotes. Mientras que Sam era ruidoso y repugnante, Marvin era callado, tranquilo e increíblemente destructivo. Número 57. El primer corto en el que se emparejó a Piolín con Silvestre fue en 1947. Pie de Piolín. Esta también fue la primera caricatura de Warner Bros. en ganar el premio de la Academia por el mejor corto animado. El estudio de Hanna-Barbera había obtenido el permiso de los cuatro años anteriores con su caricatura Tom Jerry. Número 58. Leon Lassinger vendió su estudio de animación a Warner Bros. por 700 mil dólares. Renunciaría como jefe para mantenerse como asociado del estudio manteniendo el 25% de las ganancias de la mercancía. En 1949, Lassinger murió por una afección abdominal a la edad de 65 años. Número 59. Seguido de su venta, el estudio sería renombrado Warner Bros. Cartoon Inc. y sería liderado por Edward Seltzer. Como Lassinger, antes que él, Seltzer no tenía experiencia en animación. Número 60. Durante ese tiempo, los directores y escritores se reunían para hacer lluvias de ideas donde saldrían muchos chistes. El escritor Michael Maltese, quien trabajó en varios lanzamientos con Chuck Jones, dijo que a menudo tenía que interpretar visualmente sus ideas a los directores. Número 61. Tal vez la colaboración más amada entre Jones y Maltese fue el corto What's the Opera Duck, una parodia del trabajo del siglo XIX del compositor clásico Richard Wagner. En 1992, se convirtió la primera caricatura de Warner Bros. en ser seleccionada para su presentación en el Registro Nacional de Cinematografía. Número 62. Jones más tarde insistió que no hay chiste en What's Opera Duck. Los animadores pensaron que un conejo y un cazador trabajando en un ambiente wagneriano sería suficientemente gracioso. Número 63. Mientras que una caricatura de la Warner Bros. tomaba alrededor de cinco semanas en ser producida, What's Opera Duck requirió siete. Como la administración se burlaría de este tiempo extra, los animadores tomaron una semana de dos capítulos del Correcaminos. Número 64. Jones dijo que el líder del estudio, Eddie Seltzer, nunca envió What's Opera Duck a la academia porque no le gustó. Por esto, es considerada la pieza maestra de Jones que nunca recibió una nominación al Oscar. Número 65. Mientras que la popularidad de la televisión comenzó a afectar a la industria del cine en los 50 y los 60, el número de cortos animados teatrales disminuyó. Warner Bros. Cartoon combatió esto creando el show de Bugs Bunny en 1960, el cual se transmitía en ABC. Este programa pondría las viejas caricaturas a color de Warner Bros. Número 66. El show de Bugs Bunny, el cual algunas veces sería transmitido con otros nombres como el show de Bugs Bunny y Piolín. Duró cuatro décadas en la televisión americana. Número 67. No mucho después que el show de Bugs Bunny terminó su tiempo estelar original en 1962, Warner Bros. Cartoon cerró. D.F.E. Films, una compañía productora de animación abierta por dos animadores veteranos de Warner Bros., tomó el lugar del viejo estudio en 1963. Número 68. Bob Mackinson, quien comenzó el estudio cuando Harmon y Aisin estaban animando, fue la única persona que había trabajado con los Looney Tunes desde el inicio hasta el fin. Para cuando Warner Bros. Cartoon cerró, él era el director. Número 69. Después del cierre del estudio, D.F.E. Films fue subcontratado para... para hacer nuevos cortos animados para Warner Bros. La última caricatura de Warner Bros. de este periodo en ser lanzada al teatro fue llamada Injun Travel. Número 70. Warner Bros. estrenó una serie de recopilación de los Looney Tunes para cines en los 70 y 80. La primera película, Bugs Bunny Superestrella, mezclaba nueve cortos clásicos con la narración de Orson Welles. Número 71. La ausencia de Chuck Jones en Bugs Superestrella fue notable. Solo uno de los cortos del director legendario fue incluido en la película. Ese problema fue rectificado con el estreno de la segunda recopilación de cortos de Warner Bros. The Bugs Bunny Road Runner Movie. Este estreno de 1979 incluía solo caricaturas dirigidas por Chuck Jones. Número 72. Por casi dos décadas no hubo cortos de los Looney Tunes en los teatros. The Duck Sources finalmente terminó la sequía cuando se estrenó en 1987. Número 73. La música para la mayoría de las caricaturas de Warner estuvo a cargo del compositor Carl Stalin. Número 74. Stalin se diferenciaba de otros compositores porque usaba fragmentos de melodías famosas y las intercalaba con material original. Su música a menudo era usada para referenciar y mejorar las escenas en pantalla. Número 75. Una orquesta de 25 miembros era usada para musicalizar las caricaturas de Warner Bros. Stalin y sus músicos también tenían la opción de usar cualquier canción del vasto catálogo del estudio. Número 76. Algunas de las más famosas piezas que incluyó fueron... La cabalgata de las Valkirias, la obertura de Guillermo Tell y la rapsodia húngara número 2. Para muchos niños, la caricatura de Warner Bros. fue una introducción a dichos clásicos. Número 77. Después del retiro de Stalin, Milt Franklin tomó la dirección musical del estudio. Franklin ha sido premiado por sus dinámicos altos-bajos. Número 78. El opening de los Looney Tunes era... The Merry Go Round, Broke Down, The Cliff Fiend y Dave Franklin, fantasías animadas, usaría un tono similar... Merry We Roll Alone, el cual fue escrito por Charles Tobias, Murai Mencher y Eddie Cantor. Número 79. Otro sello de las caricaturas de Warner Bros. eran los elaborados efectos de sonido, agregando estos toques únicos a los sonidos grabados en la película. Número 80. El director de efectos de sonido, Drake Brown, era responsable de agregar la mayoría de los... sonidos icónicos escuchados en los lanzamientos de los Looney Tunes y fantasías animadas. Número 81. TV Guide nombró a Bugs Bunny el mejor personaje de caricatura de todos los tiempos. Con el pato Lucas, Piolín, Silvestre, Coyote, el Correcaminos y Porky. Todos incluidos en el Top 50. Así que la próxima vez que un joven mequetrepe te diga que Bob Esponja es mejor que Bugs Bunny, solo envíale este video. Número 82. En su primera aparición, Piolín era rosa y desnudo. Después le dieron sus características plumas amarillas en respuesta a la crítica de que estaba originalmente desnudo. Número 83. Piolín no fue originalmente llamado Piolín. Primero se llamó Orson, que no es nada igual de lindo. Número 84. El gato silvestre fue originalmente llamado Thomas cuando apareció por primera vez en Pi de Piolín. Veamos, un gato nombrado Thomas, acechando a un incansable y adorable canario. ¿Suena familiar? Sin duda vemos por qué Warner Bros. cambió su nombre a silvestre. Número 85. La E en Wild E. Coyote es por Edelberg, el cual es un apellido. Su nombre fue revelado en el cómic Las Grandes Es. En el cómic Wild E se da cuenta que incluso él no sabe qué es la E, así que recurre a la ayuda de su familia para saberlo. Número 86. Coyote ordena todas sus trampas de la corporación Acme. ¿Pero alguna vez te has preguntado de dónde viene el nombre Acme? Esto va mucho más atrás de los días de los directorios telefónicos. En los directorios telefónicos, los negocios usualmente cambiaban de nombre para lograr que sus nombres estuvieran al inicio del directorio. Así que Acme era un nombre muy popular en esos días para un negocio. Número 87. El demonio de Tasmania es uno de los personajes más populares de los Looney Tunes, pero de hecho solo apareció en cinco cortos de los Looney Tunes. Aún así, afortunadamente, tuvo su propio show de TV en 1991, llamado Tasmania. Número 88. Mientras que él no luciría igual que sus contrapartes reales, el demonio de Tasmania ha ayudado a los investigadores a salvar vidas de los demonios de Tasmania reales de enfermedades que atacan al 90% de su población. El zoológico de Toledo donó 500 mil dólares a un programa que monitorea a los demonios de Tasmania en su hábitat, a cambio de tres demonios de Tasmania para el zoológico. El director declara que sin Tas, la atención por los demonios de Tasmania sería inexistente y la especie habría estado muy lejos de salvarse. ¡Bien, Tas! Número 89. En 1961, Mel Blanc estuvo en un serio accidente de auto que lo dejó en coma por semanas. Eventualmente, un doctor intentó hacer que el paciente hablase preguntándole, ¿Bugs Bunny, cómo estás hoy? Blanc despertó y respondió con la voz de Bugs. ¿Qué hay de nuevo, viejo? Blanc sobrevivió al accidente y vivió hasta 1989. Número 90. Bugs Bunny fue el primer personaje de caricatura en aparecer en una estampilla, cuando hizo su debut postal en 1997, en un timbre portal de 32 centavos. Actualmente se encuentra en el número 7 de las estampillas coleccionables más populares de Estados Unidos. Número 91. A pesar de ser uno de los personajes de caricaturas más amados del país, la aparición de Bugs Bunny en la estampilla probó ser altamente controversial. La gente estaba preocupada en que las estampillas se volvieran comerciales y otros estuvieron indignados de que Mickey Mouse no fue el primero. Número 92. Resulta que inclusive la NASA ama a los Looney Tunes. En el 2005, la NASA envió dos exploradores a Marte, Spirit y Opportunity. El marciano Marvin aparecía en el escudo oficial de la NASA para el equipo encargado de operar el explorador Spirit, mientras que el pato Lucas, como Doug Toyers, apareció en el equipo del explorador Opportunity. Número 93. En 1991, el Proyecto Nacional de Tartamudos de San Francisco acusó al estudio Warner porque sentían que Porky denigraba a los tartamudos. Al final, el estudio donó 12 mil dólares a la Fundación Americana de Tartamudos y lanzó una serie de anuncios de servicios públicos anti-bullying estelarizados por Porky. Número 94. Google tiene una interfaz de lenguaje oculto que permite que cambies el lenguaje al de Elmer Gruñón. Reemplaza las L y las R por W. Cuando bus bus, intenta vos. Número 95. TV Guy calificó a los Looney Tunes como la mejor tercera caricatura de todos los tiempos, con los Simpsons y los Supersónicos en el primer y segundo lugar respectivamente. Número 96. Las voces de los Looney Tunes han sido la voz para casi todo. Automóviles, DCL, cereal, la sección amarilla, seguros de auto, tarjetas de crédito, dulces, comida para gatos e inclusive cera para autos. Número 97. ¿Quién dice que las caricaturas no te hacen inteligente? Vox Bonny cambió la cara de los diccionarios modernos. Nimrod solía ser un sinónimo de poderoso cazador bíblico, hasta que Vox Bonny lo usó sarcásticamente para describir al inepto Elmer Gruñón. Generaciones después, Nimrod aparece en el diccionario con dos muy diferentes y casi contradictorios significados. Número 98. En 1988, varios personajes de los Looney Tunes aparecieron en Quién engañó a Roger Rabbit, un homenaje al cine negro y a la era dorada de la animación. La película que mezclaba humanos con animación le dio a la audiencia la oportunidad de ver personajes como el pato Lucas y Bugs Bonny junto con personajes de Disney. Número 99. La pandilla de los Looney Tunes no tendría su propia película para cines hasta el estreno de Space Jam en 1996. Mientras que la película recibió críticas mezcladas, los totales de las taquillas fueron impresionantes. De acuerdo con Bugs Office Mojo, Space Jam es la película de basquetbol con más recaudación de todos los tiempos, colocándose con un total de más de 90 millones de dólares. Número 100. El nacimiento de Space Jam vino de una serie de comerciales de Nike en 1992 a 1993, que incluían a Michael Jordan y a Bugs Bonny. Estos comerciales, Conejo Jordan, fueron tan populares que Warner Bros. decidió invertir en una película basada en esta idea. Número 101. El éxito de Space Jam fue inmediatamente llevado a la posibilidad de una secuela, Space Jam 2. Fue puesta en producción un año después del estreno de la primera, cuando Mel Brooks fue elegido para dar voz al villano de la película. Sin embargo, Michael Jordan no estaba interesado en hacer el papel, así que Warner Bros. eventualmente descartó la producción. Número 102. Spears se encontró en medio de una controversia durante los últimos 20 años. En 1999, Cartoon Network dejó de transmitir las caricaturas de Spears y González por preocupaciones de que el personaje era racista. Sin embargo, tres años después, el ratón más rápido de México fue corriendo de regreso a Cartoon Network, después de que los fans hicieran una campaña para ponerlo de regreso al aire. Número 103. Las campañas enviaron a Warner Bros. un gran mensaje, porque inclusive Spears y González está haciendo su debut en la pantalla grande. Una película totalmente animada llamada Spears está actualmente en producción. A pesar del drama anterior, uno de los productores dijo, En el tiempo en que Donald Trump está ganando fuerza, el mundo necesita a Spearie más que nunca. Eugenio Derbez tomará el papel como la voz de Spearie, y la película está planeada para ser estrenada en ambos idiomas, inglés y español. Número 104. Han habido muchos shows dirigidos de los Looney Tunes. El show de Vox Money, Correcaminos y Después Piolín fue el más largo, comenzando en los años 60 y terminando en el 2000, por lo que ya habíamos mencionado antes, duró cuatro décadas. Número 105. Después tuvimos el show del Correcaminos. El cual fue transmitido entre los años de 1966 a 1973. Las aventuras de los Tiny Toons de 1990 a 1995. Tasmania entre 1991 a 1995. Los misterios de Silvestre y Piolín desde 1995 al 2000. Looney Tunes Bebés 2002 a 2006. Duck Dodgers 2003 a 2005. Lunáticos Sueltos 2005 a 2007. Y el show de los Looney Tunes 2011 a 2014. Número 106. Actualmente, los fans de los Looney Tunes pueden atrapar a Vox y a su pandilla en Wabbit, de Cartoon Network. Es algo como un nombre perfecto para el show. Número 107. Incluyendo los nuevos cortos en 3D, existen alrededor de mil capítulos de los Looney Tunes y fantasías animadas de ayer y hoy, a la fecha. Y eso no cuenta con los shows derivados, películas ni webtoons o especiales de TV. Uff, hay muchos Looney Tunes por allá afuera en el mundo. Así que comienza a buscar. Una vez más, soy Yuli. Gracias por mirar los 107 datos de los Looney Tunes. ¿Quién es tu personaje favorito? ¿Nos faltó alguno? Déjanos saber en los comentarios. No olvides dar clic en la campanita para recibir nuestras notificaciones. Subimos videos nuevos todos los días. Así que asegúrate de suscribirte a Atomo Network, tu central de caricaturas en Internet.